Ganador de la clase 3 del turismo nacional. Bueno Joel, qué largada y también qué carrera, ¿no? Felicitaciones. Sí, buenas tardes. La verdad que muy feliz, muy feliz. Hicimos una muy buena largada. Después se nos complicó un poco cuando Ever encontró un lugarcito y aprovechó el sobrepaso. Y después lo corrí de cerca. No tenía que dejarlo ir. Sabía que tenía buen ritmo. No lo iba a superar por lo derecho porque ellos van más rápido que nosotros. Pero sí en el ritmo del auto me tenía mucha fe. Porque se equivocó, lo aproveché y de ahí en más aprovechar a darle hasta el final con el gran ritmo y el gran auto que me entregó el equipo. ¿Qué significa para vos este primer triunfo en la clase 3 del TN? Ni más ni menos que el momento más lindo en los deportivos de mi vida. Y lo lindo de todo esto es que no me viene otra palabra que agradecer. Gracias enorme a todos los que tuvieron, a los que no estuvieron, a los que apoyaron positivamente o negativamente. A todos, porque todos tienen un poquito de este logro. ¿Sentiste una mejora en el auto después de que le sacaron 15 kilos de peso mínimo? Es muy difícil evaluar eso. La verdad que es difícil evaluarlo. Sí, sabíamos de que no somos rápidos por lo derecho, ni con 15, ni con 20, ni con 30 kilos menos. Pero algo creo que del auto nuestro no estamos siendo rápidos por lo derecho. Así que era apostar sí o sí al ritmo. Lo demostramos en Concordia con grandes cambios en el auto y ahora lo demostramos acá. Tenemos un excelente ritmo y es lo que nos hace avanzar. Venía siguiendo de atrás Facu, me imagino, la tranquilidad, ¿no? Cuando se te alejó un poquito. Sí, primero Ever, demostré después de que lo vuelvo a superar de que tenía mejor auto que él. Después Facu, cuando entró a pescar, no sabía cómo venía él en el ritmo. Así que, bueno, era tratar de aguantarlo. Lo aguanté la primera vuelta, él después tuvo un problema. Y nada, sabía que al quedar Ever atrás iba a ser un poco más simple porque ya había notado de que íbamos mejor que él. Así que era ir tranquilo hasta el final. Gracias por estar en Mundo Sport y, bueno, a disfrutar. Dale, muchas gracias. Gracias.